aquí entrando en el barrio sí hostia está con las lilas ahí mira como 23 kilos está ahora otra vez pues para venir aquí y ahora tiene que estar ahí igual cómo está esto mira abierta ahora Marcos mira con la cuchilla mira la casa de los abuelines hostia mira que que eso ya está mira es que menos mal que tiene poco peso aquella ventana de ahí arriba está como para arrancar mi casina buah cómo está el tejado chao qué maravilla qué maravilla no estás mal aquí hostia bro de milagro puedes entrar ahí a casa que de milagro puedes entrar ¿dónde? aquí a casa o no está no está mal aquí coño chau aquí está